Seguimos con la información, la cartera de salud analiza nuevas disposiciones, las cuales serán obligatorias para la contención del COVID-19 a nivel nacional ante esta tercera ola de contagios en Guatemala. La ministra de salud pública, Amelia Flores, confirmó que el próximo jueves se analizarán en gabinete de gobierno nuevas disposiciones que serán obligatorias para la contención y prevención del incremento de contagios de COVID-19 a nivel nacional. Las acciones tienen como finalidad reducir los casos de coronavirus en esta tercera ola de contagios, la cual ya afecta a los servicios de salud a nivel nacional. Al 22 de marzo de 2021, un año y 10 días después de registrarse el primer caso de COVID en el país, la cartera de salud reporta los siguientes datos sobre la pandemia. 9.716 casos activos estimados, 189.067 casos acumulados registrados y 6.730 casos fallecidos registrados. Estamos trabajando en la medición del semáforo para hacer una prematura medición ya que se vienen los días de la Semana Santa, la siguiente semana y esperamos el día jueves tener un acercamiento más claro de cómo están los casos a nivel nacional y en base a eso daremos las recomendaciones. Sin embargo, hay muchísimos alcaldes que ya están tomando sus medidas preocupados de que puedan aumentarse los casos en los lugares turísticos. Los llamamos recomendaciones, pero son medidas en este momento que es importante para la tercera ola que estamos pasando en este momento. La funcionaria de salud también confirmó que desde el pasado 25 de febrero a la fecha se administró la primera vacuna contra el COVID-19 en el país a personal de la primera línea de atención, los cuales ya suman 72.405 personas.